Buenos días, bendiciones, espero que estén bien, espero que estén gozoso, espero que recibe esta palabra con fe, que la escuche con fe, para que pueda sembrar esa semilla en tu corazón y pueda dar fruto y entendamos el proceso de las cosas. Estamos viviendo un tiempo en el cual estamos siendo procesado, en el cual la gente tiene muchas preguntas, en la cual la gente quiere entender por qué es que estamos pasando por esto y la única manera de entender qué es lo que está pasando, entendiendo cómo Dios obra, cómo es el carácter de Dios. Y en la palabra de Dios en segunda de Pedro, nos explican por qué Dios tiene tanta paciencia. En segunda de Pedro 3, 14, dice, por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con él. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación. La paciencia de Dios significa salvación. Yo te he agradecido por la paciencia de Dios, porque si no, yo no me hubiera salvado. Entiendo que el pecado vive en mí y como entiendo que el pecado vive en mí y Dios también lo sabe, Dios tiene un plan para que yo me salve, para que tú te salves. Dios lo que quiere que tú hagas la paz con él y que confíes en él en este momento más que nunca es tiempo de confiar, en tiempo de creerle. Dios no se tarda para cumplir sus promesas, como mucha gente lo piensa. Dios para Dios un día es como mil años y mil años es como un día. La paciencia de Dios es para que la gente no perezca. Dios tiene su misericordia. Dios tiene su gracia. Si Jesucristo pudo dar su vida por nosotros, nosotros tenemos que dar nuestra vida por él. Es un intercambio justo que él pagó por nuestros pecados. El virus que se pega, como lo sabemos, el pecado no, el pecado lo cargamos. Tenemos que arreglar nuestros asuntos que en Dios. Él tiene que encontrarnos sin mancha y la única manera que él no va a encontrar sin mancha es si la sangre de Cristo nos cubre. El amor de Cristo cubre multitudes de pecado. De eso se trata. Dios no se ha equivocado ni se va a equivocar. Dios nunca te ha fallado. Dios tiene paciencia porque te ama y la paciencia de Dios produce salvación. Yo estoy feliz porque todavía no he llegado a la venida de Cristo, pero también estoy feliz porque sé que cuando llegue a la venida de Cristo estoy en paz con él. Analízate. El pecado que vive en ti y que va a vivir en ti mientras tú tienes esta tierra. Analízate y asegúrate de estar en paz con él. Asegúrate de estar sin mancha. Acepta tus asesucritos como tu salvador. Ten paciencia. Ten paciencia que la paciencia de Dios produce salvación. Confía en él que cada vez que tú pasas por una prueba Dios te lleva para una mejor bendición. Somos probados, pero también somos bendecidos cuando confiamos plenamente en él. Y en la Biblia hay cientos de historias y cientos de personajes que demostraron poner su confianza total en Dios y Dios siempre lo llevó a una dimensión en la cual solamente Dios podía llevarlo. Si tu problema no tiene solución. De parte tuya, siéntete feliz porque eso significa que la solución se encuentra de parte de Dios. Y cuando la intervención de Dios es la única que puede cambiar la situación que te encuentra, tu milagro está tocándote la puerta. Muchas bendiciones. Espero verte pronto. Espero que disfrutes de información. Te quiero. Te amo mucho. Bye bye.